En este tutorial vamos a explicar qué es el storytelling o narrativas para que podáis utilizarlas en la realización de vuestros vídeos. El storytelling, como su propio nombre indica en inglés, es una técnica que consiste en contar historias con la finalidad de compartir y transmitir conocimiento. En lugar de utilizar un texto académico e impersonal, se trata de transformar el mensaje que se quiere transmitir en una historia, en forma de experiencia vivida por uno o varios protagonistas. Estas narrativas poseen unas características comunes, utilizan un lenguaje cotidiano y directo, y una forma narrativa que resulta más interesante y entretenida que la de otros tipos de textos. Las narrativas se construyen en equipo, compartiendo experiencias y elaborando una visión compartida sobre el mensaje a transmitir. La técnica del storytelling proporciona importantes beneficios, permite transmitir ideas globales de una forma sencilla y clara, constituyen un método muy valioso de aprendizaje. El verdadero aprendizaje requiere interés, algo que las formas abstractas e impersonales rara vez consiguen alcanzar. Además, al tratarse de historias y anécdotas, siempre resultan muy fáciles de recordar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.